¡Ah! 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 ¡Ven! Tómate una banda, ponte a bailar, tómate este ritmo, ¿y? ¡Cuba tropical! ¡Gosa tus amigos, todos a bailar! Fiesta de la arena, ¿y? ¡Cuba tropical! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hierro! Limón, coca, coca Habana, hielo Limón, coca, coca Habana, hielo Limón, coca, coca Habana, hielo Limón, coca, coca Everybody dance now Tómate una duana Ponte a bailar Ponte a rico Cuba trópica